¡Eh! ¡Qué coches! Hoy tenemos el Fiat estilo, el italiano que sustituyó al Fiat Bravo. Salió en el 2001 y se vendía como rosquillas. Casi todo el mundo se compraba el 1.9 JTD 115 caballos. Su motor era muy duro, pero su electrónica era de Aliexpress. Su suspensión era muy blanda. Cuando llegaban las curvas parecía que el mar estaba picado. Te tocaba navegar, pero muchos de sus propietarios lo tunearon más que la mesa de Navidad. Si lo tuviste amarillo seguramente te comprabas la Maxi Tuning. Defensas rejillas, taloneras, un alerón y un subwoofer y eras el amo en el parking del fabric. Su solpicadera tocaba más narices que un PCR. Muchos le ponían un chip para sacar más caballos y al acelerar parecían el Megatron. Eras carne de cañón en los controles. Si lo comprabas nuevo te regalaban el piercing en la ceja. La versión Schumacher tenía 150 caballos. Fue el Ferrari Diesel de la época. Recuerda, si lo tuyo es el estilo y la fiesta, este es tu coche.